... Bienvenidos a un nuevo programa de salud en Huesca Televisión. Zendado ha sido una de las pioneras en poner a la venta productos sin gluten. Su filosofía consiste en quitarlo en el proceso de fabricación para todo el producto. Y comercializarlo para el público en general. Así, el mínimo sobrecoste que conlleva quitar el gluten en algunos productos, al venderlos al por mayor, no repercute en el precio final. La historia de que el señor Mercadona tiene hijas celíacas y por ello comenzó a aumentar los productos sin gluten, es falsa. Pero lo cierto es que para los celíacos, esta cadena de supermercados les ayuda en la cesta de la compra. Y ahora se están sumando otras muchas cadenas. Y para hablar de celiaquía hemos venido a hablar con una persona celíaca que nos cuente cuál es el duro y largo proceso hasta que se diagnostica esta enfermedad y también la vida bastante especial que tienen que llevar los celíacos porque el único medicamento que tienen son los alimentos. Estamos con Rosa y, bueno, ¿qué es exactamente la celiaquía? Hola, ¿qué tal? Mira, la enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten que tienen los alimentos que llevan el trigo, la avena, la cebada y el centeno. El gluten es una fracción de una proteína que llevan esos alimentos. Entonces lo que nos hace daño es esa proteína. El que hacer es no comer gluten. Exactamente. Pero esto no es tan sencillo porque la mayoría de alimentos llevan gluten. Exactamente. Entonces el problema es que, bueno, el etiquetado hay que remitirse siempre a los productos que no contengan gluten y no solo mirar los ingredientes, sino mirar si el etiquetado lleva gluten o no lleva gluten. Y para eso tenemos un libro que hay que asociarse en principio a todo el mundo para estar un poco al tanto de lo que hay, ¿no? Chocolate. Kinder chocolate Maxi. ¿Está en el libro? Se puede tomar. Ya está. Porque hay que ser muy rigurosa con esto. Bastante. Lo que pasa es que hay gente que es muy sensible, otros que no son tan sensibles, pero bueno, cuando ya estás diagnosticado, en principio, los primeros años es llevarlo al 100% a rajatabla a la contaminación, tal cual lo pone en el libro. Entonces vamos por marcas, vamos por marcas de los productos que llevan gluten y no llevan gluten. El largo proceso que yo pasé fue porque a mí la enfermedad me dio por tener anemia, que es siempre tenía hierro bajo, anemia ferropénica. Entonces, claro, el médico de cabecera me remitía al hematólogo y el hematólogo me hacía pruebas, me mandaba hierro, pero a mí el hierro no me subía. Entonces, en aquellos años, que eran el 2002, cuando a mí me diagnostica la enfermedad, pues no estaba tan claro que una persona con el hierro bajo le pudiera venir por la enfermedad celíaca. Yo llevaba muchos años sufriendo esa anemia, que a veces me subía, otras veces no me subía. Siempre estaba con el hierro bajo. Y si a eso le añades que tienes problemas digestivos, pues como el vientre hinchado, como un acido de estómago o como unas diarreas... ¿Esos son los síntomas más comunes? Sí, los síntomas más comunes, aparte de la anemia, que eso ya es un poco más raro, los síntomas más comunes es vientre hinchado, gases, acidez de estómago, te puede dar por una osteopenia o una osteoporosis, porque igual que no asimilas el hierro, puedes no asimilar el calcio. La enfermedad lo que te hace cuando ingieres gluten, atrofia las vellosidades del intestino delgado, entonces hace que no absorbas los nutrientes, no absorbes hierro, calcio, vitaminas, minerales. A mí también me dio porque el hígado lo tenía inflamado, me daba por la inflamación del hígado, que entonces, hace ocho años, no lo achacaban a esta enfermedad. Pero resulta que sí que también puede ser que las transaminasas te suban por esta enfermedad. Yo pasé, pues igual te hablo de 15 años, 15 años con anemias seguidas sin saber un diagnóstico claro. Pero hoy en día los casos han aumentado mucho y ya pues es mucho más fácil, las cosas han mejorado para los celíacos. Sí, gracias a casos como el mío, por ejemplo, es mi opinión personal, gracias a casos como el mío, de tanto sufrir la dichosa enfermedad, casos como el mío, que hay más casos, que yo hablo con más gente y han sufrido casos parecidos al mío, gracias a esto yo creo que en Huesca se han puesto las pilas y están mirando muy bien. Es de los mejores equipos de digestivo que hay en España. Entonces ahora están diagnosticando a muchos celíacos precisamente porque saben que hay. Se sabe que no sé si 1% de la población es celíaca. Se sabe de por sí. Entonces ahora en Huesca están diagnosticando a muchos celíacos. Entonces, sobre todo es la gente lo que más se queja, pues que esto es muy caro. Yo desde mi tienda he ofrecido siempre, desde que yo salí diagnosticada y abrí la tienda, ofrecí por solidaridad un 5% de descuento, que la gente eso ya lo sabe. Y también le están dando ayudas ya a celíacos. Espero que las ayudas se extiendan a todo el mundo, no solo a Muface, que los que son funcionarios de Muface ya están recibiendo unas ayudas. Está muy bien. El pan sin gluten tiene un IVA superior al pan de trigo, que eso es una de las cosas que no sé por qué es. Porque es una necesidad básica para nosotros el pan, aunque sea sin gluten, no se considera un capricho. Entonces, que se sepa que al pan sin gluten le están grabando un 8% de IVA, cuando al pan de trigo le están grabando un 4%. Eso sería una lucha de la asociación, que se tendría que luchar. Si no está diagnosticado y tiene la sintomatología que he comentado antes, que si tiene anemia, que si tiene dolores de tripas, que si tiene diarreas. Aparte de que si al médico de cabecera no lo mandan al de digestivo, pues que insista. ¿Y qué he sentido después de diagnosticarme? Pues yo volví a nacer. Yo me engorde, yo me cambio el carácter, todo. Es que vuelves a nacer si eres celíaca. Entonces, qué tranquilidad, qué tranquilidad. Que al principio que se lo tomen muy en serio, siempre en serio, ¿no? Pero sobre todo la contaminación también en casa, ¿eh? De los cuchillos, separarlos y que lo hagan bien. Nuestro alimento es nuestra medicina. Nuestro alimento es nuestra medicina.